Estamos ordenando la fiesta sorpresa para mi papá que vino antes de tiempo, entonces ya vio todo, pero... El pastel es lo más bonito, o sea, a él le gusta comer cosas dulces, así que el pastel es la sorpresa. Estoy poniendo gomitas en unos platitos para comerlas en la mesa. Ya vinieron todos los invitados, la vamos a pasar bien, mi papá va a destapar su botella. Ahorita vamos a hacer el fuego para la carne. Ya viste, es el primer lugar categoría surf, novatos. Cuando vas de primer lugar. Ojalá que sí le guste a mi papá, porque hemos invertido bastante tiempo, mucha dedicación, dinero. O sea, nunca le habíamos celebrado su cumpleaños así. ¿Así? ¿De esta manera? Es primera vez, porque, no sé, nunca nos habíamos tomado como el tiempo o la dedicación realmente para celebrarle algo. Ay, qué bonita. Qué bonita. Estamos preparando el tic para las boquitas. Como dicen los niños, es la primera vez que le celebran algo. Siempre le hemos celebrado, pero en otro lado. Siempre le damos sorpresas y ahora, pues, se siente bien emocionado. Siempre se lo hemos celebrado, pero así como fuera de casa. Fuera de casa. Fuera de casa. Como una cena en un restaurante o... Ajá. Pero eso sí es la primera vez que, de verdad. Estos chicos están poniendo todo su empeño. Me gusta eso, lo felicito. Me siento orgullosa. Y emocionada. Compramos lomo de aguja, chorizos argentinos, papas horneadas. Vamos a hacer choripanes. Ya la mamá de Martel hizo el chimichurri. Nos ha hecho todo solo para que lo vengamos a tirar aquí en el fuego. Así que, gracias. Vamos por el chef. ¡Vamos! 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 Tomaดura Estamos jugando fútbol a el medio... medio... tiempo de un partido de fútbol. No, no se pueden meter a la compu porque no, son disquitos.